¡Suscríbete al canal! Ahora mismo nos ponemos en batería, vamos a analizar obviamente todo esto al detalle, no se olviden por favor de apoyar al canal que me ayúd un montón a seguir creciendo y dejo todas las redes sociales en las descripciones de todos mis videos. Ahora sí, arrancamos con este video especial, Necros. En cuanto al diseño, ¿qué les puedo decir? En este momento estoy usando la skin Irkala, es la skin de lujo que tiene Necros, a mí me encanta, sinceramente me fascina esta skin, pero también me fascina lo que es el Necros Prime, así que voy intercalando entre cualquiera de los dos, porque sinceramente tiene para mí uno de los mejores diseños de todo el juego. Pasamos a las habilidades, primero les cuento la pasiva, restaura una pequeña cantidad de vida con cada muerte enemiga cercana, es una gran pasiva la que tiene Necros. En cuanto a las habilidades, la 1 es la que queda más relegada, golpe espiritual, no sirve para mucho que digamos. La 2 ya empieza a tener cierta efectividad, es una habilidad que para algún momento complicado conviene usarla, hace que los enemigos se vayan corriendo prácticamente, y llegamos a las dos habilidades que hacen tan especial a Necros. Estoy hablando de Profanar y de Sombra de los Muertos, una habilidad es la crucial para lo que sería el farmeo y la otra habilidad es lo crucial para lo que sería la supervivencia que tenemos con Necros. Así que Profanar lo que hace, fuerza a los enemigos caídos que te rodean y proporcionarte botín adicional, tenemos un excelente radio, tenemos un botín extra del 54%, ese número fijo, y una energía por enemigo de 7 puntos, así que eso también es bastante importante que lo sepan. Ahora vamos a ver cómo funciona el aumento que tenemos en esta habilidad para Profanar. Pasamos a la habilidad Sombra de los Muertos, una habilidad clave para Necros poder sobrevivir en niveles muy altos de dificultad, no solo eso, sino que también van a poder hacer un daño impresionante según los enemigos que vayan levantando. Ahora también vamos a ver cómo funciona el modificador de aumento para lo que sería Sombra de los Muertos, pero les aviso que Profanar y Sombra de los Muertos hacen de Necros que sea uno de los huerfens fundamentales en cualquier team con que podamos armar para cosas realmente extremas. Antes de ver los modificadores les cuento que mi Necros Prime tiene Reactor Orokin y tiene una sola forma, con eso van a poder poner todos estos modificadores, que es una habil realmente bastante popular. Yo sí le di alguna vuelta de tuerca porque cuando ya empecé a jugar huerfens me la habían pasado y yo después sí la balanceé un poco más a mi gusto, pero es una habil dentro de todo bastante popular. Carga de acero en el aura, daño armas cuerpo a cuerpo aumentado 60%, derivación poderosa, 15% de fuerza en las habilidades más 30% de probabilidades de resistir derribo. Vitalidad, 440% de salud. Aro dinamizar, 30% más de eficiencia en las habilidades. Escudo de sombras, aumento de Sombra de los Muertos, las sombras cercanas a 50 metros reciben un 6% del daño hecho a Necros en su lugar. Es un modificador muy pero muy importante para la supervivencia que tenemos con Necros, realmente hace muchísima pero muchísima diferencia. Equilibrio, los orbes de salud otorgan 110% de energía y los orbes de energía otorgan 110% de salud, también se complementa muy bien con la pasiva de Necros. Continuar a Prime, 155% de duración en las habilidades. Intensificar, el 30% de fuerza en las habilidades. Despojar, otro aumento, aumento de profanar, ya no consume energía pero consume 10 de salud por cadáver, que para lo que vamos a estar haciendo con Necros es nada. Este modificador es el que más van a poder variar, en este momento puse alcance de agurio pero van a poder poner, si quieren, secreto de agurio. Pueden poner cualquiera que sea más acorde a lo que quieran hacer en ese momento. Pueden ganar un poco de duración para tener más control con la 2, pueden tener un poco más rango como puse yo en este momento de alcance. Pueden tener un poco más de fuerza, por ejemplo con secreto de agurio para que la habilidad 4 de los enemigos que levantan todavía hagan un poco más de daño. Así que es un modificador que pueden dejar un poco, dejar volar su imaginación y poner el que más les guste. Tengan en cuenta que les van a entrar generalmente los de agurio que ocupan 7 lugares. Para algunos otros ya van a tener que variar un poco. Con el tema del aura, fíjense que no tiene polaridad, yo recomiendo no poner polaridad y ponerla abajo para después seleccionar distintas polaridades en lo que sea el aura. Y así poder variar entre carga cero, proyección corrosiva que me parecen las dos mejores auras para lo que sería Necros. Bueno, pero ahora voy a hablar un poco de por qué creo que Necros es tan querido por toda la comunidad de Warfem. Pero me encantaría que todos participemos, mismo los que no les gusta Necros por tal causa, si es que existe tal persona. No puede pasar tranquilamente. Me encantaría que dejen en los comentarios por qué no les gusta. Y a los que les gusta Necros y lo adoran como Warfem, me encantaría que dejen el por qué lo quieren tanto. Yo voy a decir el por qué creo yo que es tan querido por toda la comunidad. Básicamente creo que la esencia de Necros radica en que es el mejor Warfem para farmeos, como todos sabemos. Pero realmente la diferencia la hace una combinación de habilidades que tiene. Que es la 3 y que es la 4 también. Que hace que vamos a estar farmeando horas y horas. Y que Necros nos ayude un montón, no solo a farmear y a sacar un montón de luteo de los enemigos. Sino también a resistir un montón de daño, a controlar, a poder sobrevivir horas y horas de supervivencias, de farmeos. Entonces eso hace que para mí Necros sea uno de los Warfem más queridos y más especiales de todo nuestro maravilloso juego. Quiero saber qué opinan al respecto, como les dije en un principio. Quiero ver esos mensajes en los comentarios. Nos vemos en la semana con demás videos. Espero que hayan disfrutado de este. De eso se trata. Como digo siempre, a disfrutar de los videojuegos. Adiós amigos. Adiós.